Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alberto González, vivo en Carolina del Norte. Yo he votado por el candidato republicano a la presidencia desde que he empezado a votar, desde el 88, menos la última vez en el 2016. Simplemente yo veía en este señor, en el presidente Trump, que él no tiene la capacidad, él no es a lo que requiere esa posición, esta posición del presidente de la democracia, de esta potencia, constantemente la corrupción, tiene a toda su familia en posiciones de poder en el gobierno. Eso es exactamente lo que venimos huyendo de Latinoamérica, que una familia poderosa se apodera del poder como lo han hecho él y su familia. Simplemente, o sea, yo no voy a votar por él, yo voy a votar por Biden porque tampoco quiero desperdiciar mi voto. Yo pienso que Biden es moderado, es más centrista. Sí, hay elementos radicales en el partido demócrata, pero tenemos que empezar de nuevo y en cuatro años, en cuatro años, esperar que haya un candidato mucho más capaz que Trump. Y los hay, los hay muchos republicanos capaces que tienen miedo de hablar. Y yo creo que ya es tiempo que no tengan miedo. Ya tienen que hablar en Bertholdi, en muchos republicanos que han hablado y que ya están dando sus voces, porque ya es demasiado, es demasiado lo que está haciendo este hombre. Y yo voy a votar por Biden en noviembre y yo tengo esperanza por el partido republicano, tengo esperanza. Este país es un gran país, el país más maravilloso del mundo. Fue fundado sobre la idea al respeto a la libertad del individuo, al respeto a la libertad. y eso sí va a seguir adelante. Tenemos que luchar y no pueden esperanza de eso. Muchas gracias.